El próximo lunes 16 de enero el secretario general del sindicato de Ecotaxis Verdes, Jesús Peraza Morales, dejará su cargo para cederlo a Jesús Lizárraga López. Jesús Peraza, quien ha elaborado durante cuatro años como secretario general de ese organismo, señaló que a unos días de dejar su cargo, siente una gran satisfacción al haber dejado importantes crecimientos para el sindicato, como la formación de una refaccionaria que ya tiene operando alrededor de dos años. Un logro importante, sobre todo creamos una refaccionaria aquí. Una refaccionaria es para abaratar costos de operatividad de nosotros como taxistas, porque en ella pues conseguimos refacciones, colisiones, llantas, acumuladores, aceites, que eso aquí lo tenemos en nuestra propia instalación, a menor costo que en cualquier parte de la refaccionaria. Y yo considero que de esa manera es un beneficio para ellos, es un beneficio para ellos porque directamente se benefician con un descuento considerable. El aún secretario general destacó que en Mazatlán anteriormente se tenían dos canales de operación para transportar de manera rápida los servicios a domicilio, pues actualmente ya tienen tres para que el servicio sea más fluido. Dio a conocer por qué el servicio de Ecotaxis Verdes se ha convertido en el preferido de la ciudadanía. Pues yo considero por la disciplina que tenemos nosotros, por la formalidad que tenemos, porque nosotros sí contamos con un reglamento de trabajo donde se refleja pues en el trabajador, porque por ejemplo el trabajador de nosotros es obligatorio andar uniformado con camisa blanca, es obligatorio no andar con cachucha, ni con aretes, ni con barba, cosa contraria a la otra organización pues yo no sé, pero parece que no. La toma de protesta del nuevo secretario se realizará en las instalaciones del sindicato a las 12 del mediodía. Con imágenes y edición de Raúl Conde, informo para las Noticias TVP, Diana Osuna.